Ahora sí que se puede hacer una actividad, un deporte como es el ciclismo y disfrutar de los parajes, disfrutar de los acantilados, de las playas una carrera que a nivel canaria es la más importante de las que se realizan en un único municipio y encima además por participantes la segunda más importante que hay en toda Canaria con participantes incluso de primer nivel mundial y nacional Gracias por ver el video